Que lo que, que lo que mi gente, y nos fuimos de rumba, el fin de semana, estamos activados, estamos pasados Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD Tranquila que esta noche es de perreo, si te vienes a la disco mamacita yo te creo Mi diosa latina, cuando lo mueve ese cine, en la pista se mueve felina Bailando la miro, la toco, la beso, me sigue perreando, con ella gozando, sudando Dale, muévelo hasta abajo, las mujeres se enojecen cuando curmo mi relajo En la disco se prende la mina, suelta las caderas como toda una latina Como toda una latina Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD La rumba sigue y no pasa na', la vecina se prende y no pasa na', yo sé, subele volumen que no pasa na' Yerita a las 4 de la mañana y no pasa na', suena la bocina, suena la bocina, todo el mundo de rodillas El party 5 estrellas con claridad y valentina, mueve tu cadera como cubo de gelatina Con party no pasa na', el party es mío, no pasa na', no problem, no pasa na' Traffic Cruz le rompe a ti a maniá, y que lo que Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD Seguimos pasaditos con el sonidón, la magia la tenemos aunque no tu decisión Si te metes a la fiesta será por emoción, si te cruces por mi titi pero no hay devolución Ella es muy linda, no parece por aquí, el olor de su cabello la quiero para mí Por ese par de curvas van todos tres de ti, y yo con el dembow, que de cuenta me di Yo sigo subiendo aunque esto lo aprendí, no fue nada fácil y canto porque si Estamos en una misión y dirijo desde aquí, ahora tengo tanto lo que al cielo le pedí Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD Seguimos pasaditos del 100, súbete a mi tren, que a la cima la subimos con mi ritmo RD DED, 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 DED Dile que estés tranquila que no pasa na' Jajaja